Una palomita Que llegó hasta mis manos con el pecho destrozado Porque le habían causado una cruel desilusión Una palomita Que cuide con mucho esmero, con cariño verdadero Le cubre de sus heridas, que un amor le había dejado Una palomita Que salió de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó Dejándome enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Que aquel que te quiere, te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Ay palomita Una palomita Que salió de sus heridas Que salió de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó Dejándome enamorado Dejándome enamorado Con el pecho destrozado por su cruel ingratitud Ay palomita regresa chiquita Que aquel que te quiere, te cuida y te ama Mi vida soy yo Ay palomita regresa chiquita No importa si vienes otra vez herida Yo te curaré Subtitulado por Jnkoil Gracias.